que no creas como estan y que dije me hagan comentando desde asasins creed y bueno vamos a continuar con esto vamos a ver que quiera ella vamos a empezar con esto que pedo por que las voces no se escuchan esto es algo nuevo ahora si ayer se ha subido justamente porque mi capturadora no este este no no funciono peto tio no se peto mi no se por que dejo de grabar suéptate que tengo que hacer ah que otro lugar que se ha robado disculpen pero pues estoy grabando de mucha cita ok asi que se este cabrón es el que me tengo que retar me enganche no es por nada no es por nada no es por nada no veo que me estan siguiendo quien sabe pero bueno creo que espero que estan muy bien yo actualmente pues estoy como que un poquito chingamos chingamos un poco chingamos chingamos que pedo Osea, no me tienen que ver Puta madre Que mal pedo, si se debe ver Este bueno Estoy un poco choqueado, creo que no es porque Pues si le dieron fecha a mi mamá para Operar Mi hermano En dos horas justamente Se va a ir a su nuevo Trabajo, dos horas, una hora No se, que horas son Son las dos de la mañana, que pedo, ahí esta Este Se va a ir a Puebla Para su nuevo trabajo Y sinceramente pues Ahora si, sinceramente Se va a estar Este, un poco y bastante Bastante pasado Porque prácticamente Me quedo yo con mi papá Y con mi mamá Y pues No me llevo muy bien Para empezar con mi papá Este, ya volvió Por decir Este, ya volvió como luego dicen A las andadas A ver, espérame Que me está escurriendo el moquito Ahorita que te detecten Verga, 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 verga ¿Qué pedo? ¿Cómo es que me detectan estos cabrones? No entiendo O sea, si voy por arriba Ah, disculpen Si voy por arriba Me chingan Si voy por abajo A ver, cabrón Acabo de un runazo No es por nada Pero creo que me están siguiendo Ay A poco Yo siguiéndote No me digas Y avance Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Cabrón Vente pa' acá Gracias Allí está Sin pedos Vente pa' acá Vente pa' acá Ok este win 3 no me volteo esta muy bien ahora uy que pedo que pedo no 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 a ver este a uno a ver este a uno sin pedos salte cabrón ahi esta como como les estaba diciendo estoy un poco choqueadito porque pues si van a operar a mi mamá ya le di una fecha ya le di una fecha para operacion y pues me quedo yo con es aqui no pasa nada y así de fácil y sencillo esta es una misión en ese script sin ser detectado que hubo eh te pregunto que va a hacer el maestro franklin con estas varas ay no te pases sera mejor volver con franklin aqui ya me podre te llamabas se llamaban ahora si yo creo que yo sin pedos no nades no nades uuuh hijo de chingamos para verga no chingues gracias gracias a ver cabrón hijo de la chingada no intente lejos de la mira de ese pinche franco diga a la verga a la verga a la carro a la madre en el xbox no de tanto dificil ¿Y ahora? ¿Con cuál me curaba? Ay, no tengo materia de curación, a ver cómo está el güey, eh, sin pedos, a ver, inténteme dar, cabrón, inténteme dar, qué huevos, ah, la madres, pero bueno, este, estoy un poco choqueado, ah, madre, por eso, pero pues primeramente yo creo que va a salir bien mi mamá, no, no hay tanto, no hay tanto pedo, qué pedo, omit, tigresa, pero bueno, continuar, este, no entiendo por qué, es 331 metros, pensar bomba, la oficina más próxima está cerca de Monverno, ¿por qué las cinematográficas no, este, no, aguanta, cabrón, ¿está dentro de Areisa? Queda dentro de Areisa, que le chingamos, dónde está el barco, ah, no, no, no quiero, no quiero navegar, vamos a ver si, si tenemos, este, activado y viaja rápida, y, no, no, nosotras brindas, nosotras brindas, pues vámonos al pinche, eh, al barquito, o Armorgan, pero bueno, este, es por eso que si estoy un poco choqueado, un poquito a la verga, está un poquito si, si sacaron el pedo pero pues ay yo creo que primeramente todo, todo va a salir bien sin pedo alguno este, ya si si tengo que, tengo que empezar a preparar videos, eso creo ahora si mas que nada porque pues si va a estar cabrón, ahora si va a estar, pues ya ya pasé por esto el año pasado va a estar un poquito pasado, lo que es este o si lo que es estar atendiendo a mi mamá, la escuela, la tienda pero pues todo se por el bien a mi madre, no lo creen? osea se que no debo meter pedos problemas personales quiero decir aquí pero pues son cosas que si si de cierta manera me me preocupan, me estresan y adonde vengas cabrón bueno si, si me, si me choquean va si, si, si me estresan un poquito que pedo con las gotas en la cámara eh esto nunca, nunca lo noté en ah que verga eso si y luego ahí esta bueno si, si, si es un poco un poco pesado no la cara pero pues todo se por el bien de mi mamá este, sinceramente porque si bueno la cara la van a parar, la van a parar de este, de la matriz, se la van a quitar este, porque ya tiene muy crecido unos miomas que tiene que tiene mejor dicho desde hace unos añitos antes de que pues eso se toma como cirugía preventiva este se tienen que realizar justamente como como su nombre se dice para prevenir un daño peor que pedo? bueno se puede prevenir un daño peor a que abramos eh de daño peor un cáncer vamos a mentir esto no entiendo porque no se escuche pero bueno o no se si ustedes se escucharan je ahora se puede prevenir un cáncer que es un mas cabrón que puede que le puede pasar a mi mamá pero pues yo creo que primeramente de esto lo va a ser bien chance y si falte a uno o dos días a la escuela pero pues sin pedo ok esto se va a poner bastante bueno así que espero y no tardarme ok sinceramente vamos a hacer esto rapidito me voy a caer en el cq ok este es un lado ahi esta otro ahi esta otro y son cuatro no? son cuatro creo que no uno esta uno esta arriba según yo ah según yo ah que costarazo según yo recuerdo uno esta arriba pero bueno si para eso van a poner a mi mamá pues para evitar un un mar peor ustedes sinceramente cuidan a sus mamás mi mamá no me hizo caso a tiempo este a ver mejor dicho por una doctora prepotente te quedas hacer muchas este mi mamá no se uy que putazo este no no se atendio a tiempo este porque si fue la madre cabron ah resulta que hay una que estropar pendejos por aqui este 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 esa doctora si fue bastante bastante grosada con mi mamá y por eso ya no se quiso atender pero pues no me digas pues esta aqui ahi ahi esta no quiso atenderse ya por si si no si se hubiera entendido en eso entonces yo creo que ahorita mi mamá ya ya estuviera bien y sanita pero pues no la culpo yo creo que ok hasta yo haria eso ok otro buen putazo pero bueno este por eso ustedes cuiden a sus mamitas cuídanlas en verdad porque si hermanos ahorita yo si estoy estoy mas que nada un poco un poco mejor hice un chingo este preocupado por mi mamá que le chingamos un poco nada mas por ahi espero que no se pueda subir ahora si porque pues si si es una cirugia pues como ella ya tiene 3 cesareas este si ya es una cirugia de cierta manera de de alto riesgo por sus cesareas porque pues tuvo 3 hijos sus 3 como luego ya le dijo yo le digo a mi mamá sus 3 sin chis putitos porque somos re mujer y hubo sus 3 bueno no tanto a mi ya se me quitan mis hermanos no este pues por aqui se podía subir ver a madres ahi esta sin pedos y luego si esa madre esta ahi yo creo que es aqui y aqui ahi esta esta ahora si ya tiene 3 cirugias y eso bueno 3 cesareas y eso y eso complica mucho las cosas vale mauser luego la otra ah ah que eres hija esta ahi arriba ah que eres hija esta ahi arriba me lo subo por aca ahora si eso si si complica un poquito las cosas porque te giro seguro un poquito mas mas dificil de cicatrizar ok seguro un poco mas mas dificil de de cicatrizar de cicatrizar van a decir no mames estas arriesgando a tu propia mamá ay es por su bien quizas muchos no lo ven asi cachete cabron este osea quizas mucho no lo ven asi pero pues es por su bien ahora si no quiero que despues este mi mamá se ponga mal por no atender o querer dar un cancer o querer otra cosa por por no por no este alcanzare este por no ahhh que buen pinche salto este por no atenderse tiempo si sobrevives no? ahhh que pinche resistencia de este wey si sobrevives no? tengo una pregunta tengo una pregunta por que hago signos a playstation je ok y aqui es donde se va a poner lo perro y aqui es donde se va a poner go perro y aqui carnares esto marca el inicio de la mitad de ascense script row ok ok estoy declarando que esto es a mitad del juego de ascense script row mas que no porque yo lo jugue ya lo jugue en solitario este acabo en desvergue este acabo en desvergue bueno si ya lo jugue en solitario y pues si porque me lo presto uno de mis primos en para xbox y este y me gusto sinceramente para ser el primero de ascense script me enamore de este ay chile ay cabrame diepo pero bueno se que me he estado se que me desvio mucho del tema pero ay no mame este pues eso es el que a mi me tiene mas que nada preocupado carnares muchos diran ah no pues es que todo va a ser el bien y así si pero sinceramente espero este que ustedes nunca estan ay hijo de la verga este nunca estan en mis zapatos porque si se siente muy cabrón que te digan sabes que a tu mamá la vamos a tener que operar si no se muere y todavía la cirugía pues es de ay hijo de la chingamos este este es de riesgo y primeramente adios todo tiene que salir bien este meto para aca cabrón este si todo tiene que todo tiene que salir bien ah que buen putazo arara cabrón arara cabrón osea si primeramente todo tiene que salir bien pero pues si si te meten maillito ay hijo de la verga si te meten maillito si pues es como todo no es como por ejemplo cuando aprendes osea que es un un ejemplo bastante tonto pero cuando aprendes a este costerazo va a estar bueno si que les dije este cuando aprendes a andar en bicicleta cuando te estan enseñando a manejar te da te da cosa sinceramente si te da te da cosa cuando estes aprendiendo hacer largo y mas A la verga Este hermano es aquí Pues que Mi mamá se está Se está jugando La vida Ahora si sinceramente si está Si me da miedito Pero apúrate cabrón O sea todo es un lugar que corran Están ahí como pendejos ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué Dios Así hizo eso? Dios no tuvo nada que ver en esto Y no Dios no tuvo nada que ver en eso Fueron ellos Pero bueno carreros Échenme la mano Sinceramente Este Bueno Si llegan a este punto del video Pues Échenme porras Para Esto que se me viene Porque si va a estar muy Muy pesado Manufi de Sabada Desea ayerles Voy a tener que Que estoy preparando Todos los videos Los fines de semana Voy a tener Que estoy preparando Todos los videos Ahí está por qué Porque no se escuchan Es por esto ¿Quién va a estar Que es por eso? Ah Nope Pero bueno Eso ahí es pedo No sé por qué No se escucha Pero bueno Eso ahí es pedo El otro capítulo Que tendré que solucionar Así que nos Estamos Viendo Carnales Bye 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 bye